¡Mucho cariño para Arishamil López! ¡Felicidades Arishamil! ¡Te quiero mucho! ¡Diez años! ¡Alec y Javier! ¡Felicidades Arishamil! ¡Felicidades Arishamil! ¡Felicidades Arishamil! ¡Felicidades Arishamil! Amigo, voy a amarte un buen consejo Si quieres disfrutar de tus paseres Consigue una piuja, si es que quieres Con comparte una saga, si no quieres Y vuélvete a ti, y no te pones Al patar, con una sobrelojiza la figura Asistirás con vuestros y cúlculas Conta ahí alante de las dos locuras Asistirás con canciones muy valias Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistir a los detalles ¡Sube! ¡Sube! ¡León! ¡No lo querías! ¡A mí! ¡Alto a la fe! ¡Juno Torres! ¡Vamos! ¡Ontra vida! ¡Vamos! 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 Pero hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. ¡Arma de Andalucía! ¡Arma de Nueva York! ¡En Abril! ¡Vámonos allá! ¡Arma de Andalucía! ¡Arma de Nueva York!